El hecho, según fuentes de la policía, ocurrió en las últimas horas en las cercanías a Paso Carrasco. Viene siendo investigado por autoridades de la sexual 26 de Paso Carrasco, la novena de Montevideo, e investigaciones de la jefatura de Canelones. Un hombre denunció que cerca de la hora 20.15 salía de su local de cobranzas, ubicada en Camino Carrasco y Camino Zarzales, y que llevaba a una de sus empleadas a su domicilio en las cercanías, cuando fue interceptado por tres hombres fuertemente armados, que los amenazaron, a él lo secuestraron, y a la mujer la llevaron en otro automóvil. Mientras que él estaba privado de la libertad, la joven, encañonada, fue obligada a abrir el cofre de seguridad del local de pagos y retirar del mismo la suma de 5 millones de pesos en efectivo, cargándolo en el vehículo de los maleantes, para luego continuar la marcha. Hora después, el dueño del local de cobranzas fue dejado abandonado en las cercanías a Rincón de Melilla, aquí en Montevideo. Un móvil de la policía se cruzó con los pistoleros y hubo una persecución. Tras corridas por calles de la zona, el automóvil de los sospechosos volcó, pero éstos se dieron a la fuga. Se determinó que el coche había sido robado en las cercanías al Estadio Centenario, aquí en la capital. En el vehículo incautaron dos armas largas y cargadores, proyectiles, una pistola 9 milímetros, un revólver, capuchas y chalecos a prueba de balas, y la suma de 213 mil pesos uruguayos. Autoridades de policía técnica buscaron huellas dactilares para poder identificar a los autores del asalto y secuestro. Las dos personas están fuera de peligro.